Aloha chavales, que tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en Rush Wars Estamos ya dentrito aquí del juego, ya lo estáis viendo Y venga, vamos allá, vamos a intentar conseguir las máximas estrellitas posibles Está bastante complicado en el día de hoy porque mirar las tropas que tengo No sé que buena combinación hacer porque utilizo estos de tanque Puedo utilizar este de tanque, pero luego tengo el Sneaky Ninja No lo veo nada claro porque no tengo un tanque claro, no me termina de convencer nada La verdad, he estado probando, veis esas cuatro estrellas, he estado probando cositas No ha salido nada bien y no sé que combinación utilizar ahora mismo, la verdad Porque es que lo veo realmente complicado, me está costando muchísimo Me está costando muchísimo Vamos a tirar esto por aquí No, vamos a tirar esto por aquí Con los dos bazocas Y vamos a tirar el camioncito por aquí para distraer Y el Sneaky Ninja no sé ni qué hacer A ver Vamos allá El cohete aquí va a ser para poco Vamos a tirárselo aquí para que se paralice Nada, nada Con un poco de suerte, un cohete Vale, nada, ya estamos muertos Nos llevamos una nada más Pero bueno Nos llevamos una estrellita Una estrellita, estrellita mágica A ver una cajita Uf, a un tesla de subirlo, eh De nivel Podemos subir ya esto Ahora que lo pienso Podemos subir ya de nivel Vamos a hacerlo Vamos a subir el ayuntamiento O el headquarter A nivel 5 Vamos allá A nivel 6, perdón A nivel 6 Ya podemos conseguir más oro Vale Nuevas tropas Ok Y vamos claramente a subir este Porque no voy a subir uno Sin subir el otro Teniendo el oro Aparte, soy nivel 12 Ya podría subir el siguiente Básicamente Podría subir dos niveles del tirón Porque este también lo puedo subir Tengo los 20.000 de oro Pero no tengo los 20.000 de oro de este Así que vamos a reunir los 40 Y subimos ambas cosas Básicamente Vamos allá ¿Qué ha pasado aquí? Ah, que puedo poner una tropita más Vamos a poner una tropita más Pues otro escopetero por aquí Vale Otra tropita más Vamos a atacar Y ahora puedo llevar 8 Vamos a llevarnos dos de estos Dos de estos Este y este Y nos vamos a llevar La furia Vamos a ir por abajo Vamos a ir por abajo Aunque no sé si me compensa ir por abajo Pero claro Necesito Que esto rompa Si no rompe Es un fail Muy grande Yo creo que esto no rompe Me la juego Me la juego Vamos a intentarlo No puedo juntar las tropas por los bazocas Los bazocas suyos Vamos a tirar Es que Me interesaba tirar el sneaky Para ver si me mataba uno de los bazocas O los dos bazocas A ver Vamos a ir así A ver como se mueven los bazocas Si a uno de ellos le tiro esto Si rompe tío Si rompe Vaya fail el mío No se mueven los bazocas Ahí Se ha puesto uno en movimiento Vamos a cargarnos al otro Oh ¿Por qué he tirado ahí? Que fail tío No me llevo ni una Joe Bueno nos llevamos 103 moneditas Al menos Vale Sabemos ya que El camioncito Rompe esas vallitas Yo no lo tenía del todo claro Ya lo sabemos Vale Vale Esta no puede No No tiene mala pinta este ataque Pero Esto lo voy a tirar un poquito más atrás Y el sneaky A ver si A ver si va por A por este A ver si va por este En vez de a por estos Sería lo ideal Así yo creo que es buena idea Necesitamos al sneaky A tope De hecho no lo voy a lanzar aún No lo voy a lanzar aún Y no sé si tirar Esto para el veneno Le hacemos un poquito de daño Para el veneno Se mueven dos Y este sí que debe Ahora sí que debe ir a A por la caja El sneaky Efectivamente Se carga eso Y nos vamos a llevar Y nos vamos a llevar Algo sale muy mal O nos llevamos las tres Vale y no hizo falta lanzar la rabia Al final Tengo muchas tropas Y estas eran tropas Que se distraen muy fácil Y se mueven muy lento Así que Nos llevamos tres estrellitas 126 moneditas Está súper bien Y un cofrecito gratis Vamos a ver que nos toca Nueva tropita Vale No sé cómo se llaman Henchmen Nos llevamos los henchmen Estos Tropa común Vamos a ver qué hacen Que no los conozco A ver Nueva tropa Vamos a ver preview De qué hacen Ah vale Son los que Son seis Electrocutan Hace que no se mueva bien El gorila No hacen mucho daño Por lo que estamos viendo No hacen mucho daño Y necesita seis Para matar solo un gorila No me convencen A ver como 60 de vida 35 de daño 35 de daño Cuánto hace el jetpack Pero claro El jetpack nivel 12 Hace 60 Hay tres No sé Están ahí Ahí 60 de daño Very fast Nada 60 de vida Quería decir Vale Vale Vamos a probar Otra vez A ver qué tal Está yendo Y a ver si conseguimos Otras tres estrellas Abrimos otra cajita Y cambiamos ya las tropas Porque es que esto Se me complica Vale Puede ser un buen ataque Porque tanto el El gampling Como los tanques Se mueven El gampling no Pero el gampling Tiene que estar cambiando De Tiene que estar cambiando De objetivo Cada vez que Que mata uno Y tiene que recargar Entonces ese punto Me beneficia Si no me matan rápido El gampling Mata uno Y tiene que Empezar de cero El ninja No he visto Qué ha hecho El ninja Buah De un ataque Ah vale Que eso se tiene Que destruir Igual me pude haber Guardado el ninja No sé Qué ha hecho Realmente Vamos a Revisar este ataque Porque realmente No sé Qué ha hecho El ninja Vamos a ver Ah el ninja Se ha ido Vale Se ha ido Ahí al gampling Y lo mató Enseguida Pues una pena Porque a ese tanque Se lo cargaba Ese tanque Se lo cargaba Vamos a ver Si conseguimos Otra cajita Antes de Terminar El vídeo Porque es que Me cago en la mar De una en una No voy a ningún lado Nah Esto inviable Esto entre Las pitcher Y tal Vale Pero cuántas tropas Tiene la gente Tío Guay Y este Este ni de broma Tampoco Hay a veces Que hay que saber Ceder Regalar ahí 30 moneditas Al juego Y punto A ver Este no ha hecho Mucha limpieza Ni de veneno Ni tal Me puede venir Bien Vamos a atacar Por abajo Me fastidian Los láseres Bastante 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 No Muy mal Ese cohete Muy mal El cohete Confirmamos Muy mal El cohete Cargaroslo 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 No No me lo creo Bueno Nos cargamos Este Por el veneno Y a por qué Y a por qué Va a ir A por qué Va a ir Al lado Del tesla No Va a ir a por la grande Nada Pues ni una estrellita Nos llevamos Oh Se lo cargó El ninja El ninja está rotísimo El ninja está rotísimo Y nos llevamos la cajita Común Vale Y nuevas cartas Al fin Nuevas cartas A ver que Espera Dos estrellitas más Parece que me están atacando Más Vale Tenemos los paracaidistas Y me voy a llevar La curación Los nuevos estos Nivel 1 No me los voy a utilizar Lo siguiente Pero no Tenemos un tanquecito Que es el gorila Vamos a llevarnos Los dos escopeteros Un este Otro escopetero Venga Ah Que escopetero Me puedo llevar Dos Igual cambio Dos escopeteros Por Por otro gorila más Pero No sé si me Si me renta O por otro ninja Ves En este caso No me rentaría Puedo tratar De llevarme Uno Mínimo Con los Paracaidistas Vamos a ver Si lo hacemos Bien A ver Vamos a tratar De llevarnos Dos No Me la voy a jugar Tengo aún encima El coach No hay daño En área Ninguna de sus tropas Daño en área Puedo ir todo junto Tengo el coach Vale Vamos a intentarlo Y vamos a Es que Este no golpe Si lanzo aquí Si lanzo aquí Esto No debería golpear Pero lo voy a lanzar Un poquito más adelante Tengo la curación Tengo la curación Que como se van a ir Todas juntas Y no tiene daño En área Vamos a lanzar Esto aquí La rabia del coach Chicos Que no me decís Nada Nos vamos a llevar Dos Nos vamos a llevar Tres Y no hace falta El ninja Nos vamos a llevar Tres Perfecto Igual me sobraba Hasta los paracaidistas Ojito Estas tropas Son diferentes Estas tropas Si Vamos a seguir adelante Vamos a A ver si conseguimos Todas las llavecitas Porque es que Con esto Si Esto si que es diferente Y ahora encima Me ponen una defensa Adecuada Al ataque Que yo tengo preparado Ves Este caso No puedo Es todo daño en área Todo daño en área Y realmente Complicado Tengo que tirar Muy precisos Los parachutes Aquí si que tengo Que repartir Un poquito más No se me pueden pegar Tanto Esto A ver si lo hacemos Bien Es un punto Muy preciso Vale Perfecto Todo daño en área Lo tengo Fastidiado Me voy a llevar Yo creo que solo una Vale El parachutes Vale Nos llevamos No Ahí no Tío Por qué Por qué Lógica de Supercell Por qué Por qué Se va para arriba Mata el bazooka Vete para abajo A la caja Está mucho más cerca Chico Supercell No puedes hacer esto Vaya inteligencia De mierda Tiene el ninja Igual que el jetpack El jetpack Se mueve horrible Va siempre A A suicidarse Es que no me lo explico No me lo explico La verdad Vamos a esperar Por el Coach Ahí está Es que no me lo No me lo explico Tío ¿Cómo hace esa mierda? ¿Qué hay aquí detrás? No lo veo claro este Vamos a pasar Porque no lo veo claro En un simple vistazo No lo he visto claro Puedo atacar arriba Puedo atacar arriba Perfectamente Y Daño en área Solo tiene Los misiles de abajo Así que vamos a tirar Todo daño en área Me refiero Todo junto Porque puede ser bueno Este ataque ¿Por qué ¿Por qué os separáis tanto? Las granaditas Me van a fastidiar Ah no Es un hielo No son granaditas Es la tarta De hielo Vale Eso está ahí Entretenido Vamos a aprovechar Con los parachutes Vamos a curarnos Otra Rabia Nos llevamos dos Y el sneaky ninja Por aquí No vamos a Vale No me hacía falta El ninja Ni llegó a la caja Nos llevamos Tres estrellas Otra vez Porque no había Daño en área Un Un cofre raro Espectacular Vale Y vamos a ver Si conseguimos Otra más Estamos en racha Vamos a continuar Sé que el vídeo Se está alargando Hoy un poquito más Pero Vamos a ver Escopetero Vale Me puedo llevar Tranquilamente Esta Y esta Bueno Esta y esta Podría ir por abajo Y saltarme esto Vamos a ir por abajo Y vamos a tratar De llevarnos estos dos Vamos a ir por abajo Venga Ahí va Zoka Así que hay que tener cuidado Con ese daño de área Voy a dejar Un Escopetero Por lanzar A ver si No No te cambies de lado Que perro Tío Y lanzo fatal Esto ¿Por qué no se lanzan? Se lo llevan Los trupas Paracaidistas Se lo llevan Y me puedo Llevar la tercera A ver el Escopetero Antes del Bazoca Y nos llevamos Las tres Estamos en racha Vamos allá Vamos allá No lo tenía todo claro Pero hice bien En dejarme ese Escopetero Porque Iba a lanzarlos Todos juntos Pero Como vi ese Bazoca Dije Me va a dañar Dos o tres Del tirón Lancé Horrible La La maldita curación Vamos allá Y Y venga No me he fijado Cuantas estrellas Me quedan Para conseguir Una nueva caja Para gastar Esa llavecita Pero bueno Complicado Con los láseres Me pueden fastidiar Mucho los láseres Vamos a pasar No lo veo No lo veo del todo claro Me podría llevar Solo una Buah Este Inviable Tanta Tanta Bazoca Por ahí Metida Venga Me la juego En este No 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 voy a conseguir Nada Lo tengo Clarinete Porque los misiles Esos Tienen Mucho daño En área Vamos a tratar De lanzar Una buena Una buena Curación Congelación No fastidies Que empezamos Con la curación Vamos a lanzar Ya todo Vamos a tratar De asegurarnos Uno Porque si no Los trupas Los trupas No me fastidies Fail Tenía que haber lanzado Tenía que haber lanzado Los trupas Cuantas me quedan No me he fijado Me quedan Todo el ataque Buuh Complicado Llevarnos esta llave Y ya llevamos 20 minutos de vídeo Hoy bastante Bastante largo El vídeo Se me está dando Un poquillo mal Vale Este no lo veo No lo veo mal Tiene algo escondido Por aquí atrás Tengo algo Tiene algo escondido Vale que haya lanzado Haya puesto Barreritas Pero Vamos a No tiene daño En área Vamos a juntarlos Incluso un poquito Más Nada Hecho No voy a No voy a gastar Ni las otras dos cosas Está hechísimo Me sobraban Tropas Pero bueno Mejor prevenir Que curar Ya os lo digo Siempre No te quitan dinero Por usar Más tropas Simplemente dejas De ganar un poquito más Así que Tres estrellitas Y venga Para adelante No vamos a esperar Ese minuto y medio No vamos a gastar gemas En recuperar ese coach Así que Vamos allá Vale Aquí sí que puede Que haga un split push Pero no lo tengo Del todo claro Voy a lanzar Dos y dos Para gastar Los trupas Para matar Esos trupas Rápido Y me da miedo El bazooka En este caso Una pena No tener el cohete Me la voy a jugar A lanzar los trupas Ya directamente aquí Y los trupas Me pueden dar la tercera La segunda Perdón Los trupas Me dan la segunda Los trupas Me dan la segunda Me pueden dar Disparale Disparale Oh que me queda El sneaky Uy el sneaky Uy el sneaky Que como reciba un bazooka Casi lo aguante Tres Nos llevamos las tres Coronitas Otro cofrecito Podemos subir a los Hensmen Subimos a nivel 13 Nos dan 20 gemitas Hemos conseguido ya Todas las estrellitas Hoy se ha alargado Bastante el vídeo Llevamos unos 20 minutos O 21 minutos Así que nada Chavales Espero que os hayáis divertido Que os hayáis entretenido Y nada Espero que os esté gustando El Rush Wars Igual que a mí Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Sea más a vuestros A vuestros amigos Sea más a vuestros enemigos Que ya ni me sé La despedida Chicos Fail total Hasta luego